¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bien, adelante! ¡Averiguaré quién le hizo esta clave y lo probaré de las bolas! ¡Quién sea que eres! ¡Seguro estás aquí sentado con tu sombrero verde y tu meldita descansando en tu mano pensando! ¡No me saldré con la mía, ¿cierto? ¡Porque quien sea que eres! ¡Esas que queda un pedacito de humanidad manchado por años de propaganda, ¡un día y mentiras de su mierda que...! ¡Cállate, Carmen! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!